Les presentamos a la vaca lechera del KuniKui. A comer. Ah, ¿no vas a comer pinche pasto, güey? Acabias a ver, no soy la neta, mira. Esto me lo estaba chingando ya, güey, pero... Planeta ya me llené, güey. O te vas a explorar los pinche burritos de mi mamá, hijo. Ah, no, eso no. No es like. No tienes pasto, güey, neta. Un cachito. Me siento pinche vatico este día. Me siento. Me siento capaz de... Las chevaca. ¿Qué tipo acá, hijo? No, 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 no. Olimpiando este pedazo, yo limpiéste. O sea que estamos en pinche vatico de basura, ¿o cómo? Ok, bye. Vámonos. Ahí está el Kuni. Con la señora Guampeándola con el baño Dice Dice el wey ¿Qué dijo hijo? Ando malón Ando malón Pero me comí tres burros Dice el wey No hombre Ando malón Pero me otro burrito Dios andaba zurrando Ahí está el hijo Ahí anda un chavillo ¿Dónde está? Deja donde se lo busco Un chavito pidiendo Corima Ya va tres veces Que nos pide Dijo oye mijo Pues si somos los mismos De ahorita Corima Oye chingado Este niño se va a hacer rico Aquí oye Comiéndonos los tremendos burritos Con hasta Bueno si ya no trae asadero No si trae como no Ahí está en la esquina A ver Carlos ¿De cuáles vas a querer hijo? Ahí te vamos a llevar Tu cheeseburger Dijo un quesito Bambi Bambi A ver Hijo si te sale una cucarachita Por el amor de Dios Dime porque yo también Estoy comiendo Díganmela conmigo A ver pues Un ratón Un ratón cocido Un ratón cocido Ay no No te conté cuando salían las cucarachas En una bolsa de cacobates mafer wey ¿Se salieron cucarachas? En una bolsa de cacobates mafer ¿No sabes? Todavía Lo sabíamos wey Empezamos a hacer así Y al rato dijeron Vamos a poner esto en un plato Y sale la cucaracha ahorita Paratinada wey Este chavo es el que más come de todos nosotros Y se me hace raro que haya dejado eso A mi se me hace que le está abriendo el estómago Es que voy a pedir para llevar A Juárez Oye mira ahí huecitos Hay que ruñirlos Estoy esperando a que terminen también ustedes Porque de hecho lo voy a recoger para Para llevar A llevar Ay no A ver dilo estúpido Porque recuerda que lo vamos a subir No ¿A quién? A Ya sé a quién A carecita vaigames Así es que si estás escuchando eso Este perro maldito del mal Te va a llevar un plato de comida De hecho ya lleva hasta servillete incluido Es una tacita Déjame Déjame te lleno la soda Yo también No esperame No desperdice mi ropa Toma wey Acá tú un pinche Aquí tiene poquita soya Mira Si le sacas a todos juntos el toquetito Oye si mira No mira Mejor llena de esta Que ya trae un poquito más Estamos ahorita En plaza de la tecnología Señores Dando un rol Aquí con nuestro camarada Carlos Egeo Que no vayanme como están Pero es plaza de galerías Wey Bueno es que desde aquí Vamos a aplazar la tecnología Nada más que este mato no está Pues no existe Chale Estoy chingado Que empeor se está chingando la borrega Pero bueno Vamos a acabar nuestro plato Provechazo Y no denlo Ok Bye Como el vato está en este cale Eh porque Mira nomás Tu pinche madre A ver a qué hora se enfoca Turno Ahí está Turno 99 A ver a qué pinche Ahora se enfoca Ahí está 87 Vamos a ver las nieves Vamos a ver si se lavan las manos los empleados ¿Sí se las lavan? Sí ¿Sí o no? Sí No se las lavarán Pero siempre anda risa y risa Rinza y rinza A ver las nieves Esa nieve parece de Tierra de panteón No, no, no De chocolate Ah, de chocolate No hay chocolate No, no ¿Cómo cree? Me estoy tomando fotos en pausa 93 Salude, salude Va a salir en televisión Pues aunque lo duden 95 Pues un video ¿Cómo que va a estar grabando? No, pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para pedirle dinero? Pues claro que no Nada más De las nieves ¿No? ¿No puede o qué? ¿Cobra señora? ¿Por qué me grabé? ¿Cobra? Pues por eso no la estoy poniendo Miren Yo estoy pasando la cámara por arriba Es que también si la tomo Y me echa a perder mi cámara No, oiga No se crean No, es que estoy viendo El tamaño de los conos Miren Es que no me lo puedo creer Los conos que hacen Oigan Están medio enfermos A ver Miren ahí tengo un cono Es que no soy de aquí Sencillas ¿Eso es un sencillo? Sí A ver A ver A mí me pensé que era el Spencial Ahí le está sacando más a la nieve Ese Trae cucarachas Sin patas No, no suman De hecho la voy a editar Voy a ponerle una mano de cangrejo Pero pues como está igual Pues no se preocupe No, no Si le estoy tomando videos A la nieve ¿Por qué no me cree? En el 95 Vamos en el 99 Nos faltan 4 números Esperando Esperando Es que aquí están bien Como están las rinza y rinza Pues no No se ponen hostilas los empleados Nada, no se crean No, la verdad Son unas líneas Como lo pueden ver O sea, están mega gigantes Pues se miran muy ricas las nieves ¿Verdad? Pues ya nada más que las veremos A ver cómo están Ahí están Me imagino que de chocolate Esa debe ser de amaretto Con cerveza 2X Lager La que está acá debe tener Es de vainilla Con garrapatas Este es yeso Ustedes solo usan Porque se les está cayendo La pared Mira, ahí es la esquina No, pues aquí Esto es de todo lo que sobran Aquí le echan de todas Y lo revuelven Esas se miran ricas De cajeta con vainilla Tienen un chorro Y extenso Sabores de nieve Si miren Por lo que pueden ver Paletas Yo me imagino Que las hacen cubiertas Está muy, muy padre el local Espero que vengan a verlo Estamos en Chihuahua Y el lugar se llama Super Cold Ok, bye No me chinguen Bueno, esta parece una pinche Caca de rinoceronte Pero un cono Y doble O sea Dos rinocerontes Que se cagaron en este cono Nada, claro que no Miren la pinche Mega, mega nieve No sé si está cerca La pinche cámara O qué pedo Porque se mira de más grande A ver, déjame le muevo Sí, de hecho De hecho, estaba acercada Porque sí Nada, ya es una caquita De rinoceronterito Bueno, de dos Más bien parecen los huevitos Bueno, ok Esa es de vainilla ¿Con qué hijo? No, de yogur, pendejón De yogur con Con sangre de demostración ¿Esa? Esa es de vainilla ¿Con qué hijo? Con chocolate Ahí te va mi chocolate ¿Y esa de qué es mi Carlos? De pura vainilla Pero ahí mero No, esa pinche Esa parece una pinche nieve Sí, esa sí parece de yeso Ay, güey Las famosas nieves ¿Cómo se llaman? Goldies O como chingo Goldies Bueno Están bien chingonas las nieves De hecho, tenían unas pinches nieves dobles Que decías tú No mames Neta, ¿quién se va a tragar eso? ¿En qué boca cabe? Pero sí, no chinga, neta Pero están muy, muy, muy buenas Muy, muy buenas, miren Lástima que no vean Cómo me la estoy chupando Ah, cabrón Qué torno Ahora vamos a ver Cómo limpian estos güeyes ahí Que no vean Cómo estoy chupando la nieve Mira, güey Grábale aquí Este piquito que le dejaste A la nieve Es lo que le hice un pinche peinado A la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la Johnny Bravo Es que estoy grabando A estos pinches huevones Ese güey Está mandando al otro güey Porque pues ese güey Es un pinche huevón Tipo Cuídamela, cuídamela Mira, cuídamela Mira, fíjense Sujeto uno Manda a sujeto dos O sea, pues el sujeto uno Es el pinche Ándale, por ejemplo O sea, ese güey Es el O sea, es el pinche Pikachu Del güey que está ahí atrás Nada más que no se ve Porque mira Ahí no me la estoy como pendejo Órale güey, recoja ya pendejo Echa el agua ahí güey De acá Miren Y el otro como Son tres Chinguense esa, eh Ay, una nieve extraterrestre No, no Pájense, eh Pinches huevones A ver Vamos a ver qué están haciendo Los tenemos en cámara infraganti Está trabajando Nomás le está haciendo al Mickey Está haciendo las dos cosas Para que vean que Nada, nada Yo ya trabajé mucho Para que vean Miren que aquí sí trabajan Dejan el centro comercial como new De hecho están limpiando Donde se megan en las noches Porque yo no voy a andar a hacer pipí Entonces vienen y dicen Y yo me voy a ir ahí Ahí está el hotel Para venir a hacer un enserrón Con su morrita Señores Estos güey se quedan hablando Míralo Ahí te va a llegar el chico a ti también Míralo, míralo Ahora sí Vamos a las pizzas Y pasamos a comprarnos unos pamper Porque lo más seguro Es que vamos a amanecer cagados Vamos a grabar a sujeto Unida sujeto Ya para despedirnos Míralos Chingale, chingale Bye Chau